¿Qué es la seriedad en los negocios? 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 ¿Qué es la seriedad? ¿Qué es la seriedad en los negocios? ¿Qué es lo más? ¿Qué es la seriedad en los negocios? 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 ¿Un peruano en promedio cuánto recibe en un año? Y según el FMI, el PBI per cápita o ingreso per cápita en el Perú, el año 2012 está alrededor de 10.600 dólares al año. O sea, ¿qué significa eso? Para que la gente lo entienda. De que un peruano en promedio... Mira, acá no estamos poniendo solo a los que trabajan, sino al niñito que tiene un día de nacido y al ancianito que tiene 100 años. Todos. La población. Los 30 millones de peruanos. Te dice que un peruano en promedio, el año 2012, tuvo a su disposición, en bienes y servicios para su disposición, el equivalente a 10.600 dólares. Pero Chile, ¿cuánto tuvo? Es decir, ¿cuánto es su ingreso per cápita? 18.000 dólares. O sea, un chileno en promedio, tuvo a su disposición el mismo año 2012, no 10.600 como el peruano. 8.000 dólares más. 18.000 dólares. ¿Eso qué te indica? Que en términos de bienestar de la sociedad, en promedio, el bienestar de un chileno está acá y el bienestar de un peruano está acá. El bienestar de un chileno está acá y el bienestar de un peruano está acá. ¿Es uno de los ejércitos más importantes de Latinoamérica? Por supuesto, por supuesto que sí. Ellos han renovado su flota, ellos tienen una inversión de más de 4.000 millones de dólares, que viene ya sostenidamente desde hace 5 o 6 años hacia atrás. Ellos tienen una fuerza bélica muy importante en el Pacífico Sur. En la región, quizás, la más importante. En la región, la más importante. No creo que haya otra. Y, bueno, Brasil, pues eso es... Brasil, pero ya Argentina se los pasaron por encima. Pero, por supuesto. Hay revistas militares, no tengo en estos momentos los datos exactos, pero que se compara las adquisiciones militares y el potencial bélico que tienen los países en la región, y Chile es uno de los países que están muy bien preparados bélicamente. ¿Cuánto presupuesto gasta Chile en sus Fuerzas Armadas? Hemos visto nosotros en una exposición en esta semana que ha habido en el Congreso, una exposición que ha hecho un capitán de navío que es experto en temas de gastos militares, y estamos viendo, por ejemplo, que el Perú gasta del 100% de su gasto público, el Perú gasta el 5% en equipamiento de su Fuerza Armada y de su Policía Nacional. Y Chile, Chile gasta el 25%, del 100% gasta el 25% en equipamiento y en pertrechos militares, en tecnología para la defensa. Chile es evidente que tiene una fuerza no solamente distorsiva, sino más bien para pasar a la ofensiva. El Perú y los críticos de nuestras Fuerzas Armadas, críticos peruanos que conocen esta realidad, dicen que nuestras Fuerzas Armadas no tienen ni siquiera esa capacidad disuasiva de defensa mínima. El Perú es un país pobre, tú lo sabes, ¿no? Sí, pobre, pobre, sí. El Perú dedica un porcentaje sustancial de su presupuesto a las Fuerzas Armadas. ¿Para qué vamos a seguir comprando armamento, repuestos para armamento chatarra? El otro día le rinden homenaje al general Donaire y estalla un tanque y muere achicharrado un militar. No, adentro. Un tanque ruso del año 73. Rindiéndole además honores a un general que no merecía que le rindiera ningún honor, dicho sea de paso, ¿no? Dicho sea de paso. Entonces, si esa guerra ocurriera, lo peor es que yo pienso que la perderíamos. Es decir, que creo que tenemos unas Fuerzas Armadas inútiles e incompetentes, que no le ganarían una guerra ni a la barra brava de la U. Fuerzas Armadas 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 Fuerzas Armadas